In memoriam, para recuerdo de mi general Adrián Castrejón, a quien debo mucho de lo poco que soy, poeta Isaac Palacios Martínez. Adrián Castrejón vive, más remontado se haya lo mismo que Zapata después de Chinameca. Ya no siembra su ejemplo de amor hecho batalla por los hijos del último emperador azteca. Adrián Castrejón vive, pero está remontado en corcelca galope lacrín llano despleca. ¿Quién te dará labriego tierra para tu arado? ¿Quién nadará estudiante en favor de tu beca? Como los adjetivos por condecoraciones, austero, firme, limpio, sencillo, recto, probo y otros, que son el único botín de sus acciones. Con que al hombre cordero salvó del hombre lobo. Adrián Castrejón vive y han de pisar llanura los castos resonantes de su cabalgadura. Hola, buenos días. Hoy, 31 de marzo del año 2024, nos encontramos en la dirección de la Escuela Secundaria Federal General Adrián Castrejón, de Apáxla de Castrejón Guerrero. Nos encontramos con el profesor Roberto Ramírez Juárez, actual director de nuestra Escuela Secundaria. Profesor Roberto, ¿cuándo llegaste aquí a Apáxla? ¿En qué año? Muy buenos días. Me da gusto estar contigo para esta entrevista. Yo aquí en Apáxla llegué el 16 de octubre de 1974. ¿Dónde naciste? Nací en Santa Ana, Xaniminulco, estado de Puebla. ¿Tus padres? El 24 de mayo de 1950. ¿Tus padres quiénes fueron? Mis padres fueron, ya ya fallecieron, José Ramírez Calderón, mi mamá Fernanda Juárez Poblano, originario de Santa Ana, Xaniminulco. ¿Ya tenías conocimiento de Apáxla cuando te mandaron para acá? No, 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 no. Yo cuando terminé la universidad yo anduve, pues me dio una solicitud para que me dieran una plaza y yo trabajé en prepas. Entonces ahí me encontré un amigo, el maestro Torreblanca, él me recomendó a México. Fui a ver al sindicato, me atendió un maestro también, disculpen el nombre, pero Rosas, apellido Rosas. De ahí ellos me dieron un nombramiento y así es como llegué aquí a Apáxla. ¿Tu formación académica, dónde la realizaste y en qué especialidad? Bueno, la realicé, la primaria la realicé en mi pueblo, Santana y la secundaria lo mismo también y la prepa en San Martín de Melucan. Después de eso me fui a idiomas a estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla. Muy bien. Llegaste entonces aquí a dar la materia, la clase de inglés. Sí, ahí en inglés, terminé inglés y francés. En esos dos estudié alemán, pero pues no, se me hizo muy difícil, únicamente me dediqué al inglés y al francés. Muy bien. ¿Durante cuántos años impartiste esta asignatura? Bueno, aquí desde que llegué, tiene más o menos ahorita como en el año del, de este, ahora lo recuerdo bien cuando yo impartí hace como 12, 10 años, en el 10. De su director de la escuela, ¿qué tiempo estuviste? Eh, más o menos a esa, a esa, a esa época, del 10 al 15, sí. ¿Qué tiempo llevas como director de la escuela? Como director llevo 6 años. Qué bien. 6 años. Sabemos que llegaste aquí soltero, aquí te casaste. Sí, llegué soltero, precisamente llegué soltero, aquí conocí a mi esposa, ya nos casamos, tuvimos 4, 4 hijos, 3 hombres y una mujer, afortunadamente los muchachos son, este, pues, aquí terminaron la secundaria, se fueron a estudiar la prepa también, y ahí hicieron su carrera en Puebla. Muy bien. ¿Tu experiencia aquí como maestro, cómo ha sido? Pero, pues, muy bonita. Cuando yo llegué, había, pues, más interés al estudio, había más respeto con, con la gente, había más respeto con los alumnos, pero, pues, este, estaba muy a gusto, y hasta ahora soy a gusto, porque realmente, eh, he desarrollado un trabajo, me gusta la, me gusta el magisterio, me gusta, lo hago con amor, a, a los estudiantes, y eso es importantísimo para que ellos me tienen mucha confianza, yo doy confianza a ellos, y así salimos adelante con todos los estudiantes. Muy bien. Eh, la matrícula escolar, ¿cómo es, se ha mantenido desde que tú llegaste aquí a la escuela? Bueno, la matrícula, cuando yo llegué, había cuatro grupos, había el AL, B, C y el D nada más, y ya se fueron incrementando grupos, y ahorita tenemos cinco grupos, quince grupos, cinco de primero, cinco de segundo y cinco de tercer año. Entonces, este, fue la, fue el, la, era de, en los años anteriores, hace siete, siete años abajo, era la inscripción de quinientos veinte alumnos, ¿por qué? Porque no había las telesecundarias, cuando llegaron a las telesecundarias, ya los jóvenes se fueron a, se ubicaron a su comunidad, entonces, por ejemplo, Tlaxala, Cacalo, Tupostepec, y otros, este, de otros lugares, Iglesia Vieja, y todo eso, entonces, se fueron ya a estudiar, y bajó un poquito el, el, este, el grado de, de la inscripción, de la matrícula. Hoy tenemos, este, en su totalidad, trescientos treinta y nueve alumnos, trescientos treinta y nueve alumnos, es lo que tenemos ahorita, ciento dieciocho, tenemos de primero, ciento veintidós, de segundo, y ciento dieciocho, de tercer grado. Muy bien, aquí esta escuela, desde su fundación, realmente ha sido un hito histórico para los zapaslenses, porque fue el esfuerzo de muchos paisanos, los gestores, que prácticamente no tenían escolaridad, ni licenciatura, pero sí tenían mucho amor con nuestro pueblo, para que los niños jóvenes que estaban haciendo nuestra población, se formaran. Y así, pues, han, se han formado, pues, miles de profesionistas, egresados de esta escuela, y hay egresados, pues, de todo tipo de profesiones. Todos los alumnos recuerdan, sobre todo las primeras generaciones, que, que trabajaron arduamente para hacer el, la construcción de esta escuela. Las primeras generaciones han sido partícipe también de los festejos de los cincuenta y sesenta años, entonces, ¿qué nos platicas de esas organizaciones, de esos eventos? Bueno, este, organizamos con el profesor Constantino, él era director, organizamos los cincuenta años de, de puntación de esta escuela. Muy bonito, muy bonito, participaron las generaciones, todas las generaciones mandamos invitaciones, y fue un, este, evento muy importante para PASLA, muy interesante, yo creo que, eh, ha sido uno de los mejores eventos que hemos tenido a la escuela, nuestra escuela secundaria. Eh, todavía, pues, en eso, en esas organizaciones quedaron algunas generaciones que están trabajando, por ejemplo, la generación del doctor Ralls, eh, nos ha ayudado bastante, eh, ellos fueron cabinos de una, de una generación, nos donaron, este, un, un mural muy bonito, que está ahí, este, que tenemos muy cuidado, y han, este, nos han, pues, han estado al al tanto, ¿no?, de nuestra escuela, y, este, y me da gusto que se suman más, este, más generaciones, también, para que nos ayuden, también, este, nos han ayudado la generación de Filiberto Figueroa, también, o sea, ha, este, ha participado de esa, de ese evento, surgen esas dos generaciones, y esperemos que, pues, vamos a hacerlas en el, en el, ahorita cumplimos el sesenta y siete, viene el sesenta y ocho aniversario, y en el sesenta, ya tenemos, este, planeando, planeado, si es que estoy todavía como director, para, este, realmente hacer un evento muy importante, y invitar a todos los, este, alumnos, que, pues, vengan a, a esos eventos. Bien, esta entrevista es con motivo de que este año, el 20 de mayo, se cumplen cien años de la erección de nuestro municipio de Apáxtla, Guerrero, y, pues, sí, me gustaría que, como directivo, o maestro, dieras un mensaje a la niñez, a la juventud. Bueno, pues, sí, este, lo invitamos, ahorita están las preinscripciones, eh, a primer grado, eh, los invitamos a que vengan a, a, este, a, a preinscribirse aquí en esta escuela, contamos con, pues, ya el edificio, ya, nuestra escuela cuenta con dos comedores, dos comedores, este, que nos ha ayudado el gobierno federal, para, nos ha mandado, el primero, entregamos todo a tiempo, y, eh, como entregamos todo el tiempo de recomendación, nos mandan el segundo, el segundo, este, eh, el cheque para construir, el, una cancha, ya, se echó la segunda cancha, y, el comedor, que, pues, este, otro comedor, ahí, nos hizo favor, el presidente, el doctor, el doctor, este, Majarés, David Majarés Miranda, él, nos, este, nos ha apoyado con ese, con ese, este, comedor, y la escuela, pues, hasta ahorita está completa, y, pues, les doy gracias a, a todos los padres de familia que han cooperado, eh, aquí, realmente, pues, ya ven que, no cobramos, este, inscripción, no cobramos, este, credencial, no cobramos tipo de, de, ningún documento, ya que esa escuela se va manteniendo con, lo que hay de la cooperativa, vamos, este, pues, este, tomando ese, 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 ese ingreso, para solventar algunos, eh, problemas de, de gastos. Pues, el doctor Raal apenas nos, nos regaló, eh, seis, este, seis tamos para la basura, ya los colocamos, este, en diferentes lugares, y eso nos ha ayudado bastante, y, pues, bueno, felicito a, a todos los muchachos, que, este, pues, eh, preparen, porque ahorita, pues, saben que, pues, es muy difícil, ¿no?, a batallar, con jóvenes, realmente, pero nos ha costado, y tenemos que, tenemos que, pues, echarle ganas, para que los muchachitos, y los jóvenes salgan adelante. Maestro Roberto Ramírez, Juárez, mi agradecimiento por esta entrevista, la van a ver todos los paisanos, apatlenses, todos los que queremos a nuestro pueblo, y que queremos que estas nuevas generaciones sean mejores que nosotros. Muchas gracias, y muy amable, gracias. Gracias, doctor Raal.